¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y ahora sí, vamos a tocar otro tema, un tema sabrosísimo que a todos nos da placer. Y como dice en el título del video, hoy vamos a ver algunos momentos que pasan en nuestras vidas que son momentos satisfactorios. Y esto de momentos satisfactorios no necesita una definición precisa, ya el mismo nombre nos lo dice. Son momentos de nuestra vida que son satisfactorios, y ya, en fin. Y el día de hoy vamos a ver solamente cuatro momentos satisfactorios que a todo mundo le ha pasado. El primero de ellos es cuando vemos una serie que nos gusta, que nos encanta, que tiene más de 12 capítulos de una hora, no sé, de 24 capítulos de media hora, de lo que sea. Pero al terminar esa temporada, vemos en la plataforma que está la segunda. Y lo más impresionante, lo más satisfactorio, es de que apenas lo hayan subido. Si no me doy a entender muy bien, es como terminar la serie, pero en ese mismo momento lo acaban de subir. Por así decirlo. Con que así termina esta hermosa serie de seis episodios. Seis horas, echadotas, en la cama, sin hacer nada, sin haber comido nada. Pero bueno, todo viaje tiene su final. Ay, papá, ay, papá, segunda temporada disponible ahora mismo. Ay, joda chingada, seis episodios más. Oh, uf, uf, y recontra, uf. Otras seis horas se han tirado en lactamota. Ni modo cuerpo, hoy no se come. Pero hoy, hoy se disfruta esta hermosa serie. El siguiente momento satisfactorio que aquí a todo estudiante, a todo alumno, es un momento chingón. Y es que es cuando un profesor, en vez de dar clase, pone una película. Y hay que admitir, ese momento es satisfactorio. Qué huevo que con este profesor nos toca tres horas. No, son tres, son más, ¿no? Sí, ah, damné. Bueno, jóvenes, puede ser el día de hoy. Les tengo una buena noticia, porque el día de hoy vamos a ver una película. Y no cualquier película. Como hoy nos tocan más de tres horas, hoy vamos a ver la película de Avengers Endgame. Profesor. Neta, lo quiero. Lo quiero. Y este es un momento muy satisfactorio en mi vida. Gracias por este momento. Gracias. 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 Este momento nos ha pasado a todos y es cuando decimos, Gracias Dios por este momento. Y es que cuando vos por la calle vas con tu nuevo pantalón recién lavado o tu pantalón de hace una semana, vas caminando y te encuentras dinero en ese pantalón. ¿Qué momento satisfactorio? Y es aún más cuando es un billete de un alto valor. Ay, papá, ya de su lado, ya pinche pantalón sucio, pero con dinero. Con esto me alcanza para tres kawasaki's. Ay, gracias Dios por este momento satisfactorio. Como último momento satisfactorio, puede decirse que es un poco puerco y a la vez no. Y es que es ese momento cuando estás en el baño, te limpias el fundillo y el papel sale limpio. Y te estarás preguntando, ¿por qué es un momento satisfactorio si me acabo de echar una cake de un kilo? Pues es simple, el papel sale limpio. Ya no necesitas gastar más papel para limpiarte. Ya ese papel te dijo, carnal, ya, te limpiaste bien, ya, lo hiciste perfecto. Tu creación salió de 10 y mira, aquí está limpio el papel, limpio, limpio, limpio. Aunque también en ese momento dices, A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Qué bien cago! Y esos fueron algunos momentos satisfactorios. Y hasta aquí el video de la semana. Ya saben, si les gustó, dale el pulgar arriba. También no te olvides de suscribirte, que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que te notifique cuando suba un nuevo video. También compártelo con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo. Y aquí abajo en la caja de comentarios, ponme qué otro momento satisfactorio te ha pasado. Así que ya no voy a decir nada más, porque ya aprendí mi lección de no alargar más un video. Así que ya no lo alargo más y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao, chao! Nunca pensé grabar en el baño. Bueno, ahora sí, a cagar en serio. ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.